qué tal amigos cómo están buenos días con todos hoy es sábado 27 de noviembre del 2021 bueno a continuación le voy a dejar una serie de problemas diversos del curso de química en cada pregunta que estoy desarrollando voy a colocar al inicio de qué tema es así usted recurrirá a la teoría para que quede más claro si es que hay algunas dudas en la resolución como se sabe acá estoy resolviendo sólo las preguntas ya la teoría la tenemos en los vídeos del canal puede recurrir a ellos para aclarar sus cosas como les digo bueno muchachos cuídense mucho estamos próximamente colocando más vídeos de experimentos también vídeos de teoría y problemas ya un abrazo para todos sigan cuidándose y saludos a todos sus familias hasta la próxima bien la pregunta nos dice la energía de un fotón de luz infrarroja cuya longitud de onda vale tanto centímetros me da la constante de plan como dato h es bien acá hay que recordar que la luz sea luz infrarroja la luz blanca cualquier luz muchachos se transmite en forma de paquetitos esos paquetitos se llaman fotones o también llamados cuantos es la llamada teoría de los cuantos entonces aquí hay un paquetito de energía llamado fotón ese fotón trae una energía y esa energía según la teoría de plan se puede calcular así a la constante de plan multiplicado por la velocidad la luz y todo dividido sobre la longitud de onda esa es la forma matemática de relacionar la energía con la longitud de onda que tiene una un fotón ahora voy a ir reemplazando la energía en la incógnita nos plantean cuánto vale la energía emitida por ese fotón la constante de plan como lo está observando es dato 6 coma 6 por 10 elevado a la menos 27 y la unidad que nos plantean va a ser hergios así lo habré yo amigos para no escribir todo hergios segundo hergios por segundo no lo tiene ahí la velocidad de la luz acá con mucho cuidado la velocidad de la luz va a tomar dos expresiones dos valores es 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo o también 3 por 10 elevado a la 10 centímetros por segundo cuál utilizamos hay que que recordar que se emplea metro por segundo cuando la energía que nos proporciona el problema que queramos hallar se encuentra en joules está bien y en centímetros por segundo con este valor es cuando la energía se encuentra justo energios como tenemos aquí en el problema por lo cual acá ponemos muchachos 3 por 10 elevado a la 10 centímetros por segundo bien eso hay que tener cuidado con las unidades para reemplazar y abajo viene la longitud de onda que es un dato y acá lo proporciona 3 por 10 a la menos 4 centímetros ya tiene los datos de problemas reemplazados y ahora sólo queda operar a ver amigos empecemos bueno 3 se va con 3 10 a la menos 4 arriba sube con 10 a la 10 cambia el exponente y quedaría acá 10 a la 14 no ya está quedaría entonces 6,6 por 10 a la menos 27 por 10 a la 14 y esto nos sale muchachos como energía 6,6 por 10 elevado a la menos 13 menos 13 y las unidades cotejando se van los segundos se van los centímetros y quedaría ergeos esa es la energía de un fotón por lo cual la clave a marcar sería la letra D vamos a la pregunta 63 esta pregunta dice en los orbitales que ven aquí ustedes voy a colocarlos rápidamente por acá bien una vez que copio los orbitales que ven el problema me dice el orden creciente de energías relativas yo estabilidad son bueno vamos a calcular la energía relativa de cada una de las regiones y con eso vamos a ordenarlos de menor a mayor a ver para eso necesitamos N y el L sumamos estos dos datos N más L y la suma de esos datos nos da la llamada energía relativa a ver amigos al toque el nivel es el primer número cuando estamos 4 acá el nivel es 5 este orbital es del nivel 3 este nivel 4 y de acuerdo al orbital al tipo de orbital sea S, P, D o F había un valor de L cuando hablamos del orbital tipo P el L ahí era muchachos 1 ¿recuerdan? cuando hablamos del S el L se define como 0 para D se define como 2 y para otra vez D se define como 2 sumamos acá nos sale muchachos 5 acá también 5 acá 5 y acá sale 6 como la pregunta es que ordenemos de menor a mayor energía relativa ya tenemos quien tiene mayor energía relativa sería para empezar a ver orden creciente de energía relativa el 4DZ es el mayor este es el mayor ahora entre los que han quedado como hay una igualdad en la suma de N más L se define como de más energía el que tenga más nivel el que esté más lejos del núcleo en este caso sería muchachos de los tres que tengo por acá el 5S es cuando tengo una igualdad en energías relativas el nivel define quien tiene mayor el otro 4 y 3 sería el del 4 ¿no? ahí está y de los 3 que sale 5 en energía relativa el que tiene menos nivel tiene menor energía y listo muchachos esa sería la relación viendo las claves nos sale la B de Brasil listo vamos a la pregunta 64 ahora atentos que esa pregunta es interesante dice con respecto a las sustancias y acá tenemos el N2 y además el óxido en magnesio acá tenemos dos sustancias químicas indique lo que va a ser correcto primero acá yo necesito un conocimiento de tabla periódica para ubicar mis elementos de qué lugares son de qué grupos son en el primer caso yo tengo aquí dos átomos de nitrógeno enlazados como el nitrógeno es un no metal al tener no metales dentro entendemos que esto tiene enlace covalente acá entre los átomos de nitrógeno que son no metales es su propiedad, no su característica se manifiesta el enlace covalente y ya está en el otro caso el magnesio, muchachos si lo recuerdan es un metal del grupo 2A de la tabla es un elemento grupo 2A, del grupo 2A es un metal en cambio el oxígeno es un calcógeno, un anfígeno es del grupo 6A y del grupo 6A es un no metal cuando tenían la composición metal con no metal entre los átomos se manifestaba el enlace iónico había iones aquí el metal se volvía catión el no metal se volvía anión en el enlace bien, vamos a ir viendo poco a poco las alternativas dice la primera ambas moléculas tienen el enlace iónico no, no, eso ya está incorrecto la primera muchachos está mal ahora para ser un poco más preciso ya porque acá en la primera es bueno siempre mencionar las cosas como dicen los libros, la teoría el término molécula solo se puede plantear cuando el grupo de átomos reunidos tiene enlace covalente solo enlace covalente entonces el nitrógeno 2 a esto sí le puede llamar que es una molécula así como también digo molécula de agua ¿por qué? porque el agua tiene solo enlace covalente en cambio el óxido de magnesio muchachos no le puede llamar molécula no entra a la definición a esto se le puede denominar una unidad fórmula el grupo de átomos reunidos con enlace iónico se le puede decir unidad fórmula nada más ¿de acuerdo? molécula no entra para él su definición pero bueno acá lo están tomando como molécula los dos creo que ha sido un pequeño error de quien propuso la pregunta la B solo los átomos de magnesio y oxígeno cumplen con la red del octeto no bueno nos damos cuenta que acá también va a haber octeto no solo en este lado de acá por ejemplo en el N2 esto sería así si hacemos la estructura que es bien conocido sería dos nitrógenos hay que recordar que el nitrógeno es el grupo 5 de la tabla tiene 5 electrones de valencia él también tiene 5 electrones de valencia y con el objetivo de llegar al octeto que es lo que se busca en los enlaces van a compartir el enlace covalente comparte y para que lleguen justo al octeto tiene que formar entre estos átomos esta compartición acá también y acá también se forma un enlace triple de tal forma que ya cada uno tiene 8 5 6 7 8 5 6 7 8 y ya es estable entonces no se puede afirmar que solo los átomos que están en este lugar cumplen con la red del octeto también lo cumple el que está aquí el nitrógeno por lo cual la segunda también sería incorrecta vamos a la 3 a la C el N2 tiene enlace covalente triple ese es correcto y el oxymagnesio enlace iónico por supuesto porque es metal no metal bien amigos encontramos la clave y la clave va a ser la C bien ahora revisemos lo demás en condiciones ambientales el nitrógeno se encuentra en estado gaseoso ese es correcto ese es un gas que conocemos muy bien que está en la atmósfera y abunda y dice que el oxymagnesio en estado líquido no si recordamos cuando hay enlace iónico en la sustancia una propiedad es que en el medio ambiente ellos se encuentran como sólido ¿no? en ese estado físico es su característica de lo que presentan enlace iónico por eso esa sería incorrecta estaría mal vamos a la última el N2 y oxymagnesio reaccionan con el agua bueno acá debemos recordar que los óxidos metálicos llamados también óxidos básicos si reaccionan con el agua un óxido metálico cuando reacciona con el agua forma un hidróxido es una reacción clásica de obtención de las bases llamadas hidróxidos el nitrógeno que reaccione con el agua muchachos no se va a dar al menos en el medio ambiente que es lo más frecuente que usamos no reacciona ese nitrógeno de la atmósfera con el agua de los ríos de los mares no está combinándose no hay un cambio químico entre ellos así que esto es falso la clave la sed bien amigo vamos a ver la siguiente pregunta interesante dice dadas las siguientes especies iónicas acá me proporcionan un anión poliatómico de acá un cation poliatómico dice el estado de oxidación del hierro y el titanio respectivamente son vamos a escribirlos por acá muy bien ahora recordemos esto como acá me preguntan la carga del hierro su estado de oxidación del hierro y del titanio hay que recordar que la sumatoria interna de las cargas de los elementos va a tener que ser menos 4 y acá la suma de cargas va a ser más 2 voy primero en la parte de abajito que está más fácil amigos todos sabemos que el agua es una sustancia neutra el H2O no aporta carga en conjunto es 0 por lo cual al agua de frente le ponemos 0 como el agua no aporta nada esta carga más 2 tiene que ser la carga del titanio de frente pones así así que ya tenemos que el estado de oxidación del titanio en la sustancia 2 en ese anión es más 2 la respuesta 2 ahora acá arriba en la parte de arriba aparece un grupo llamado cianuro que es bien famoso el cianuro que también es importante en nomenclatura es el grupo CN y este grupo CN tiene carga menos 1 y hay que recordarlo porque así se facilita la aplicación de esta suma de cargas así que este paréntesis tiene carga de menos 1 como acá tiene usted 6 cianuros acá abajo lo dice sería menos 6 menos 6 y para que salga menos 4 entendemos que el hierro tiene que ser muchachos más 2 ¿verdad? claro menos 6 más 2 menos 4 así que ya tenemos el estado de oxidación también del otro elemento que es el hierro y en este caso va a ser más 2 clave 2 y 2 por lo cual sería muchachos la E de Ecuador y listo ya tenemos ahí la respuesta bien vamos a la pregunta 66 nos dice así los moles de hidrulo de calcio que reaccionan con suficiente cantidad de agua ya hay una reacción entre esta sustancia con el agua para producir 3,7 kilogramos de lechada de cal con 30% en peso de hidróxido de cal están formando una muestra llamada lechada de cal eso amigos es una mezcla es una mezcla dentro de la cual hay un 30% de hidróxido de cal produciendo además hidrógeno y nos preguntan las moles de esto ¿no? ¿cuántos son? ¿cuánto es? a ver repitemos el texto dice las moles de hidrulo de cal que reaccionan con suficiente cantidad de agua voy a escribir con eso la reacción y sería más o menos así por el momento el hidrulo de calcio el calcio H2 va a reaccionar según el texto con agua con H2O ahí está y va a formar dice lechada de cal la lechada de cal repite es una mezcla esa mezcla va a contener varias cosas dentro de estas dice contiene el 30% en peso de hidróxido de calcio eso es lo que se va a formar el hidróxido de calcio pero este hidróxido de calcio de la llamada lechada de cal que es una mezcla obtenida representa el 30% por lo cual como me dan la masa de toda esa muestra obtenida y tengo la parte que le corresponde al hidróxido de calcio voy a sacar la cantidad que se formó de él para hacer el trabajo de estequimetría además se obtiene hidrógeno dice se obtiene gas hidrógeno bien por acá le ponemos gas hidrógeno H2 así se va a escribir yo obtuve sedes balanceo la ecuación por tanteo a ver rápidamente acá tengo 4 hidrógenos acá solo acá también tengo 4 ¿verdad? 4 acá tengo 2 oxígenos y acá solo hay 1 acá le ponemos 2 es para balancear y que esto siga correctamente igualado acá también hay que ponerle 2 ¿no? y ya muchachos un balance por tanteo nada más y ya está todo bien escrito ahora vamos a sacar la masa que le corresponde solo a él de ese producto llamado lechada de cal que tiene de masa 3,7 kilogramos acá lo ve el 30% en peso va a ser de este de acá de saber lo vamos a obtener la masa de esta sustancia obtenida es de 3,7 kilogramos que es toda la llamada lechada de cal le corresponde el 30% así que la masa vendría a ser 1,11 kilogramos ya tengo la masa de esta sustancia amigos dice que calculemos las moles que se utilizó del hidrolo de calcio pero un detalle cuando uno quiere calcular moles de una sustancia en estiquiometría lo que necesita es tener la masa en gramos no en kilogramos así que la masa de este producto que ya tenemos ¿cuánto lo voy a pasar? a gramos multiplicamos por mil ¿verdad? por mil y saldría 1,110 gramos yo ahora voy a aplicar mi estiquiometría y se acabó la masa molar del hidróxido de calcio lo tiene aquí para calcular hay que sumar los datos que tiene dentro y la masa molar me sale 74 puede verificar y haría esto muchachos ¿sabes? una mol de hidrolo de calcio al reaccionar produce 1 por 74 74 gramos de este hidróxido relaciono moles con masa porque acá tengo masa y acá quiero moles ya la masa tiene que ser en gramos y lo haría así entonces a ver una mol del hidróxido de calcio ayuda a formar 1 por 74 74 gramos de hidróxido de calcio ahí tiene la relación moles con masa y si ahora tenemos 1110 gramos de hidróxido de calcio entonces ¿cuántas moles de hidróxido habrán reaccionado? y ahí está hay que solo operar y se acabó se va aquí ¿no? este él con él y nos queda hidróxido de calcio y operando nos sale esto amigos 15 moles esa es la respuesta entonces la clave vendría a ser la E listo muchachos bien vamos a la pregunta 68 nos plantea lo siguiente muchachos en el diagrama presión versus volumen aquí está el eje de la presión y acá hay los volúmenes está la gráfica nos dice la presión versus volumen se indican las isotermas TA y TB claro esta isoterma es porque en toda esta curva en cualquier punto de la curva la temperatura es constante ¿no? una temperatura A y esta isoterma es otra gráfica donde hay otra temperatura pero constante ¿no? en toda la curva llamada temperatura B y los estados 1, 2, 3 y 4 ahí tiene puntos estados donde se encuentra el gas el proceso incorrectamente identificado es bueno muchachos no hay que olvidarnos que cuando la temperatura es constante se llama isotérmico cuando el volumen es constante se llama proceso isocórico y si la presión es constante se llama proceso isobárico nada más y con eso sale la pregunta a ver leamos aquí dice 1 y 2 isocórico o sea volumen constante si nos dice isocórico está planteado que el volumen tiene que ser igual a ver acá leemos 1 y 2 aquí está y es cierto ¿no? acá hay un volumen y entre 1 y 2 en esta perpendicular hay el mismo volumen por lo cual es correcto que sea isocórico está bien 2 y 3 isotérmico para que sea isotérmico temperatura constante y tendrían que estar a lo largo de la curva ¿no? de cualquiera de ellas esos puntos aquí está 2 y aquí está 3 es cierto están en esa curva ahí es una isoterma temperatura constante de Tb para los dos puntos por lo cual la 2 está correcta la 3 nos dice 3 a 4 isobárico isobárico tiene que ser presión constante veamos el punto 3 y 4 a ver aquí está 3 y 4 justo miren en esta horizontal para 3 y 4 hay la misma presión por lo cual es correcto decirle que va a ser isobárico la D 4 y 1 isotérmico de nuevo isotérmico igual temperatura tiene que estar a lo largo de una de las curvas a ver 4 y 1 aquí está 4 vamos a verlo arriba 4 y 1 está por acá abajo está bien ¿no? también se encuentran en la primera curva de ellos por lo cual tiene una temperatura constante ambos de T sub A por lo cual ese es correcto y muchachos la clave que nos queda es la última ¿no? 3 y 2 isobárico y ahí sí está mal cuando hablamos de isobárico hablamos de igual presión y 3 y 2 3 se encuentra a una presión determinada si lo llevamos acá a las ordenadas y 2 se encuentra a otra presión la presión para 3 y 2 es diferente no le puedo llamar isobárico le podría llamar a 3 y 2 isotérmico porque están en la curva de la temperatura B igual temperatura este es falso la clave muchachos de frente la E listo el volumen en mililitros de una solución 0,15 molar de hidroxesodio que se necesita para neutralizar aquí está la palabra clave 10 mililitros de una solución de 0,560 molar de ácido sulfúrico es ah muy bien entonces a ver veamos por aquí yo tengo muchachos el hidroxesodio el cual va a neutralizar al ácido sulfúrico al H2SO4 producto de ello se va a obtener a la derecha como está observando sulfato de sodio y además agua es una neutralización ¿no? ácido con base o base con ácido sal con agua me plantean que ambos se encuentran en forma de solución el texto lo dice ¿no? solución y acá también solución bien esta solución de hidroxesodio tiene que usted calcular su volumen ¿cuánto volumen de el ácido es necesario utilizar? de concentración molaridad 0,15 para que pueda neutralizar al ácido sulfúrico ¿y cuánto el ácido sulfúrico no plantea? un volumen de 10 mililitros ¿ya está? y una molaridad que tiene este ácido igual a 0,56 y listo mira amigos acá tengo dos caminos o bien hago el balance de la ecuación y aplico esta equimetría es una salida pero pienso que acá más rápido podría ser aplicar equivalentes ¿qué sucede? que en toda reacción química como la neutralización el número de equivalentes gramos de las sustancias debe ser igual igual número de equivalentes para el ácido y para la base ahora ¿cómo despejo el número de equivalentes? usando el tema de soluciones porque tenemos datos de molaridad ¿no? volumen uno debe recordar que el número de equivalentes acá a la izquierda lo voy a colocar el número de equivalentes gramos se puede calcular del ácido y la base que está reaccionando como el producto de normalidad por volumen eso es lo que voy a utilizar y se acabó acá lo que yo tengo es molaridad voy a pasarlo a normalidad no olvidemos que normalidad es molaridad por teta ¿no? la mnemotecna recuerda nemo ¿no? nemo como el pescadito ese bien entonces haciendo este uso voy a calcular la normalidad de cada uno de ellos teta para un hidróxido es número de OH teta vale uno teta para este ácido cantidad de hidrógenos que puede nivelar ¿no? y acá está la cantidad de hidrógenos dos así que de frente normalidad acá vendría a ser lo mismo teta vale uno molaridad por teta igualito y acá la normalidad ya sería por dos ¿no? por dos 0,56 por dos y nos sale la normalidad y vendría a ser 1,12 listo muchachos reemplazamos equivalente a gramos de la base sería normalidad por volumen 0,15 por el volumen v que le hemos puesto a la base al otro lado equivalente del ácido normalidad 1,12 por el volumen el volumen lo voy a dejar acá en mililitros porque acá quiere que calcule el volumen del otro en mililitros por eso mantengo la unidad igual ¿está bien? acá tiene 10 mililitros bien muchachos haciendo estos cálculos nos sale el volumen de la solución básica en mililitros haciendo los cálculos amigos esto nos sale 74,666 mililitros viendo las claves lo han redondeado y la respuesta sería 74,7 esta es la clave la D de Dios nos ampare listo ya está